En instantes, en ¿Quién tiene la razón? Ministerio Público pide entre 20 y 26 años de cárcel para los sumar heredia. El Ministerio Público ha solicitado que se declare improcedente el pedido de tutela de derechos una vez que se ha producido el cierre de la investigación preparatoria. El Ministerio Público considera que ya no se puede plantear tutela de derechos a efectos de que se declaren pruebas irregulares los elementos de convicción que han sido incorporados después del cierre de la investigación preparatoria. En el requerimiento acusatorio para Nadine Heredia se está pidiendo 26 años, 6 meses, toda vez que existe un concurso de delitos y para Ollantumala también se está pidiendo 20 años de pena privativa de la libertad. Además, el presidente Martín Vizcarra respalda policías que asistieron a la Comisión de Defensa del Congreso y también Susana Villarán se presentó ante Comisión de Defensa al Consumidor por Línea Amarilla. Esta noche, ¿Quién tiene la razón? Muy buenas noches, queridos amigos. Empezamos rápidamente con nuestro programa ¿Quién tiene la razón? Y por supuesto, la noticia con la que abrimos es con esta que ustedes acaban de escuchar. Finalmente se formalizó la denuncia contra el señor Ollantumala y la señora Nadine Heredia. Ya está formalmente presentada la acusación ante el Poder Judicial. El Poder Judicial tiene que evaluar si es que acepta o no esta acusación y luego debe ser positiva, que es lo más probable que ocurra. Entonces empieza el proceso contra la pareja Humal Heredia y contra varias personas más que están siendo implicadas en el mismo proceso. El hermano de la señora Nadine Heredia, el señor Islán Pol Heredia, la señora Rocío Calderón, amiga de la señora Nadine Heredia, Mario Julio Torres Aliaga y Carlos Gabriel Arenas Gómez Sánchez. Algunos son cómplices, otros son autores directos, otros son coautores. Por la señora Nadine Heredia se piden 26 años de cárcel, por el señor Ollantumala 20 años de cárcel. Los cargos son lavado de activos en varias modalidades y en dos momentos distintos. En el 2006, la campaña en la que se ha recibido dinero supuestamente de Venezuela y en el 2011, campaña en la que presuntamente se habrían recibido 3 millones de dólares de la empresa Ollantumala. El abogado de la familia Humala Heredia está con nosotros, es el doctor Wilfredo Pedraza, el abogado del señor Ollantumala, y con él conversamos sobre esta formalización que ya se veía venir y ya se había anunciado. ¿Cómo está, doctor Pedraza? Gracias por estar con nosotros esta noche. Bueno, complicada situación, ¿no? Los delitos imputados son graves, estamos hablando de lavado de activos. Por ejemplo, tenemos el lavado de activos en la modalidad de conversión imputado en el marco de la campaña del 2006, pena, 10 años de cárcel. Lavado de activos en la modalidad de conversión imputados en la campaña del 2011, 12, pena, 10 años de cárcel. Eso para el señor Ollantumala. La señora Heredia tiene además otros delitos que sumarían los 26 años del cárcel que se le imputan. Bueno, sin duda complicada la situación por esa prognosis exacerbada, diría, de la pena, lo que muestra una desproporción en el manejo de esas opiniones fiscales. Para nosotros la acusación, de hecho, es un tema importante, pero es apenas el primer tercio del proceso penal, porque el fiscal en esta etapa ha ido acumulando elementos de cargo y nosotros también hemos ido acumulando en la carpeta fiscal aquello que nos puede descargar de la imputación fiscal. De manera tal que, conocida la acusación en estos días, haremos nosotros los recursos que correspondan para descargar aquello que el fiscal señala, con lo cual terminamos esa primera etapa. No es un asunto determinante, porque el fiscal obviamente va a acusar, eso nosotros lo esperábamos, aunque la verdad que ningún cálculo nos hacía suponer que para la señora Heredia había una petición de pena de 26 años. De manera tal que, creo que hasta este momento hay un tema que es relevante. En los seis años de investigación que tiene este tema, tres años en la última etapa, la fiscalía no se ha movido de imputar recepción de dinero de Odebrecht para un tema de campaña política por razones ideológicas. No hay ninguna razón, ninguna vinculación, ninguna mención tampoco a asuntos vinculados con contratos, adendas, adjudicaciones o manejo de recursos públicos. Entonces, estrictamente estamos frente a un caso que supone aporte para campaña política, cosa que técnicamente no es una corrupción. Entonces, si la fiscalía es un lavado, nosotros vamos a discutir si de verdad eso es lavado o no. Bueno, ese es justamente el enfrentamiento entre fiscalía y la defensa. Sí, hay que reconocer que a diferencia de otros casos, aquí no se están viendo ninguna obra pública, no en estas imputaciones por lo menos. Acá lo que se está analizando son aportes a campaña en dos momentos distintos, el año 2006 y el año 2011, de fuentes distintas además, ¿no es cierto? Es curioso porque en el 2006 es un caso más engorroso, más ajeno, más lejano, pero en el 2011 hay varios elementos que complican especialmente la situación de la pareja Omalerevia. Y es que a diferencia de otros aportes de campaña, lo que señala el fiscal de las Puebla de Satoches, acá no hubo intermediarios, se han ofrecido pruebas, que tendrán que sopesarse, evaluarse por parte de la justicia, de que la entrega fue en manos, a las manos directas de los señores Omalerevia. En efecto, eso dice Barata, en su primera declaración dijo un millón, en la segunda dos millones. Marcelo Dórez nunca ha confirmado que el dinero se haya entregado. Hubo estado presente en su declaración testimonial en Brasil, él ha dicho que solo que llamó a Barata para generar esa entrega, pero nunca le informaron si se había efectuado la entrega, menos aún sabe de dónde habría salido el dinero. Pero en la tesis fiscal, finalmente la discusión de fondo va a ser, ¿ese aporte es lavado de activos? Para nosotros no es lavado de activos. ¿Ustedes ya parten del hecho de que el aporte se dio? No, nosotros seguimos sosteniendo que ese aporte nunca ingresó al nacionalismo, pero obviamente tenemos que trabajar con la hipótesis de la fiscalía también. Porque escuchemos, ojo, que no se sustenta solo sobre los dichos de Barata. Recordemos que la Policía Federal de Curitiba, como parte de la operación Lava Jato, que se inicia en Brasil, encuentra un Excel donde dice Proyecto OH y aparece esta cifra. Entonces, cuando empiezan a hacer el seguimiento, resulta que Proyecto OH era el proyecto Ollanto Mala, y la cifra, se empieza a hacer el seguimiento, y por los testimonios, no solo de Barata, sino de otras personas involucradas a la empresa, es que se llega a esta conclusión. La cifra, la palabra OH, o la sigla OH, que está en el Excel de Marcelo Odebrecht, tiene relación con la llamada de Marcelo a Barata para que se haga ese aporte. Nada más. Ningún funcionario de la empresa Odebrecht certifica que el dinero se haya entregado, excepto, reitero, Barata. Pero, de nuevo, esa será una discusión que vamos a probarla y mostrarla sin coherencia, sin consistencia del paquete de declaraciones de Brasil, pero en lo sustantivo, no va a variar la imputación fiscal, y la imputación fiscal es lavado de activos. Y para que haya lavado de activos, nos parece primero que en el año 2011, cualquier persona que haya recibido dinero de la empresa Odebrecht no podía presumir razonablemente que venía de un origen ilícito. En el 2011, la empresa Odebrecht era de las mejores en el país, las más reputadas, nadie sabía que se trataba de una organización criminal. Y en segundo lugar, el lavador de dinero, el propietario del dinero ilegal, entrega a alguien dinero para meterlo al sistema financiero, se compren activos, se hagan empresas, etc., y luego tiene que recuperar el dinero. Esa fase del retorno, en este caso, no existe. Por esa razón, podrá haber cualquier hipótesis, no lavado de activos, porque ¿para qué genera un recurso ilegal el lavador? Para, en el futuro, recuperar ese dinero, aunque en menor proporción, pero un dinero limpio, introducido al sistema legal. En la tesis de la Fiscalía, la Casa de la Señora Heredia, que dicen se compró en parte con esos recursos, ¿es de la empresa Odebrecht? ¿La empresa Odebrecht titular de ese dinero en algún momento le va a reclamar ese inmueble? Obviamente no. Entonces, creo que el problema está en el manejo conceptual de lo que es un lavado de activos, y de plano se asume que cualquier entrega ilegal es lavado, y creo que hay un problema serio en la Fiscalía en tener el delito. Pero hay varias cosas que en realidad encajan en varias irregularidades. Repito, será la justicia la que determine si el delito de lavado de activos se constituye o no. No, que por cierto, hay que señalarlo, es discutible para muchos juristas que no tienen nada que ver en este asunto. Es tan discutible, Patricia, que fíjese cómo la Fiscalía puede pedir 20, 25, 26 años, y nosotros postulamos la tipicidad. Y no solo nosotros, sino un gran sector de la comunidad jurídica nacional afirma que, y políticos también, líderes importantes, afirman que estamos frente a un tema que se tiene que resolver en el marco de la ley de partidos políticos, porque la ley de partidos políticos señala... Ya, de acuerdo, pero vamos al punto, doctor Pedaza. En esa época la ley de partidos políticos no penaba esto. Acá simplemente habría una sanción administrativa, pero la Fiscalía tiene otra idea. La Fiscalía quiere probar que hay lavado de activos. Y acá hay varios puntos que son importantes. Primero, la manera como uno recibe el dinero también constituye un factor para pensar que hay lavado de activos. No es lo mismo un cheque extendido, un depósito en cuenta, un aporte claro que un dinero entregado en maletines de una mano a otra. Y a eso denota que hay algo que no está del todo claro. Hay varias fuentes, además, que señalan que esto fue vía el Partido de los Trabajadores. Es decir, esta es en realidad una alianza política que termina siendo financiada por una empresa corrupta. Y perdóneme, pero desgraciadamente una empresa que lava dinero, una empresa que lava dinero donde pone la plata, automáticamente esa fuente receptora de dinero se vuelve sospechosa de lavado de activos. Eso aquí y en el mundo entero. En la medida que presuma razonablemente que ese dinero tenía un origen ilícito. Pero de nuevo, 2011, empresa Odebrecht, líder empresarial en nuestro Perú, barata principal directivo de la Capeco, era poco razonable suponer que entregaba dinero ilegal. Claro, la entrega clandestina es un factor, es una línea de interpretación. Podemos decir a eso que en realidad se entrega dinero clandestinamente, lo hacen ellos y otros muchísimos empresarios, porque no quieren comprometerse con la línea política de un partido. Ni quieren estar inhabilitados. Vamos a ponerlo en otros términos. ¿Cuál sería la diferencia entre recibir dinero clandestino de, no sé, pongamos, un banco X, o sea, que te lo entregan porque ya no quiero aparecer en tu plana de donantes porque me van a fastidiar, y de una persona con sospechas de ser narcotraficante? Justamente lo último que usted menciona, Patricia, la sospecha de quién es. O sea, si es un personaje conocido, por lo menos por comentarios vinculados al narcotráfico, al terrorismo, a la minería ilegal, etc., uno puede sospechar, pero de una empresa el prestigio que tenía en ese momento Odebrecht es poco razonable. Es poco razonable y no tan poco razonable. Odebrecht llegaba trabajando en el Perú mucho tiempo. Había sido el mayor inversor del gobierno del señor García. Y cualquier persona, cualquier persona que quisiera postular a la presidencia del Perú sabía que Odebrecht, más allá de que su asunto hubiera reventado o no internacionalmente, tenía mala fama. Lo barata sale caro era una frase que conocía el empresario y conocían los políticos. Odebrecht tenía fama de arreglar contratos. Se sabía que en algún momento iba a saltar o podía saltar. Había ya existido problemas con discusiones, por ejemplo, entre la Mecha Araujo, la ministra de Economía, y Odebrecht que presionaba para que los contratos fueran a su manera. De esa empresa, que era la que más plata invertía en el Perú y que ya tenía cuestionamientos, el señor Ollantumala recibe plata en efectivo en su casa. ¿De verdad? O sea, yo si soy fiscal, también pensaría que ahí se está cocinando algo que no está bien, que hay un dinero que no es limpio, más allá de que venga de una fuente aparentemente buena. El señor Ollantumala no estaba vinculado a lo mundo empresarial. Ay, por Dios, por Dios, señor Pedraza, quería ser presidente del Perú. Sí, claro, pero... Y así ingenuamente se va a meter a política. Era el antisistema, ¿verdad? Barata no quería hacer el aporte por evitar las reacciones de los demás partidos políticos. A ver, se lo pongo de esta manera. El señor Salomón Lerner-Rigitis, que se merece todo nuestro respeto, pertenece al mundo empresarial y en el brazo derecho de la campaña de Humala. Generó, por supuesto, el espacio al mundo empresarial del señor Humala. Entonces, el señor Salomón Lerner no le dijo, oye, nadie le contó a Humala que ese... Oye, por si acaso... Ni una letra... Ten cuidado. Ni una letra de este tema o de esa presunción en el año 2011. De nuevo. Yo le estoy explicando qué presunción había y que cualquier persona que trabajara, presunción de que Odebrecht no trabajaba limpio, hubo siempre. El tema de caja 2 es un asunto reciente, 2016. Si la empresa lava dinero, no importa de qué caja sale la plata. A ver, pero es que para que haya delito de lavado de activos se necesita que el dinero salga o de narcotráfico, de minería ilegal, de terrorismo o de un delito vinculado con la administración pública. Eso dice nuestra ley peruana. No es que, digamos, como dice Odebrecht, hizo ajustes fiscales o contratos falsos. Tiene que haber una fuente definida por la ley a partir de esas cuatro hipótesis. No cualquier fuente para que haya lavado de activos. Y en el derecho penal, la norma tiene que aplicarse con bastante corrección. Es como hoy el fiscal pretende disolver el Partido Nacionalista. Ok, vamos por ese punto. Yo considero que es difícil probar el caso de lavado de activos. Que por lo menos lo que sí puede probar fiscalía y de manera bastante fehaciente va a ser que recibieron dinero. Si de ahí en adelante van a poder probar que esa recepción de dinero es lavado de activos, ese es un segundo escalón más complicado. Ahora, son varias personas las que participan más que en la recepción, que participan o que son conscientes en la negación y en hacer de alguna manera una suerte de protección. Por ejemplo, me da mucha pena, pero la señora Rocío Calderón prestando su tarjeta de crédito para que los gastos de Naguín Heredia, que podrían haber sido con su propia plata, con plata sucia, pareciera que eran de ella. 32 mil dólares en tres años que supone eso para el fiscal 26 años también. No, no, es que el monto no es importante. Lo que es importante es formar parte de una... Yo no sé, pero tiene que haber una razonabilidad en una prognosis de pena. Porque entonces, ese es un principio básico del derecho penal, el principio de proporcionalidad. O sea, a título de que una persona... Si es que el delito es lavado de activos, si uno lava 10, 20, 30... ¿O usted cree que hay diferencia entre el burriero del aeropuerto que se va con un kilo de coca con 20? Igual le dan tiempo a la cárcel. Precisamente por el principio de proporcionalidad, todos los delitos tienen un mínimo y un máximo de pena. Aquí hemos ido a los máximos sin tomar en cuenta el aporte de las personas en la carga delictiva en la lógica del fiscal. De acuerdo. Ahora, asuntos que se cuestionan. Primero, la elevada... O sea, la pena tan grande que se está pidiendo, que la tendrá que evaluar también el Poder Judicial, porque puede decir, bueno, sí, pero esto no es tan grave como parece. El segundo punto es el Partido Nacionalista. Se está tratando el Partido Nacionalista como parte de una organización criminal en virtud, sospecho, supongo, logro entender en la lógica de la Fiscalía, de que hubo una suerte como de acuerdo partidario. Y sabemos que el área de Lula, o sea, el peso de Lula en la región era lo suficientemente fuerte como para impulsar determinados proyectos políticos. El de Ollanta Humala era uno de ellos. Y además también ocurrió con Venezuela. Es decir, no es que el partido fuera ajeno a este intento de, no sé, de llegar al poder apoyado por otras fuerzas políticas. Supongamos que fue así, pero yo voy a aterrizar en Derecho Penal. Ya, vamos. Y en Derecho Penal, el artículo 105 del Código Penal establece que el juez puede, como sanciones complementarias, puede suspender, eliminar o disolver una organización privada. ¿Qué puede hacer contra fundaciones, cooperativas, comités, sociedades, etcétera? Pero, ¿dónde en el artículo 105 dice un partido político? Lo que el fiscal pretende es hacer analogía que está prohibido en el Derecho Penal, es decir, a esas formas de sociedades que el Código establece, que son, reitero, cooperativas, fundaciones, comités y asociaciones, lo asimila a un partido político y, por tanto, y eso no es posible. Eso significa hacer analogía en el Derecho Penal, que es lo primero que aprendemos en primer ciclo quienes hacemos penal, porque eso no se puede hacer. Entonces, ¿por qué no se puede imponer una sanción a un partido político? Porque no está prevista esa posibilidad en el Código Penal. ¿Por qué además? Porque la ley de partidos políticos establece un mecanismo de sanción para los partidos cuando se vinculan al narcotráfico, cuando sus idearios tienen relación con el terrorismo, que es la única razón por la cual un partido se puede disolver. Entonces, ¿de dónde el fiscal saca que un juez puede disolver un partido político si ya la ley especial, la ley de partidos reitero, establece un procedimiento? ¿Quién puede denunciar un partido político? El fiscal de la nación, el defensor del pueblo. ¿Quién disuelve? La sala suprema de la Corte Suprema en la República. ¿De dónde aquí un juez? Respecto a ese tema, nosotros vamos a plantear un recurso de amparo porque lo que en el fondo se está haciendo es evitar la participación del partido político y por supuesto la participación de los militantes del nacionalismo. ¿Pero cuál sería el interés de fiscalía de que no participe el partido político? Yo creo que lo que hay es una indebida interpretación de la norma. Eso no impide que sus líderes investiguen como se está investigando, pero no distinguir la organización de los dirigentes y por tanto plantearnos la posibilidad de una disolución del partido me parece sumamente grave. La ley no lo permite. Entonces, aquí hay un tema de legalidad. Creo que es un tema central. Puede el partido haber estado vinculado aparentemente, pero reitero, para eso están los dirigentes quienes tendrán que responder y para eso esta etapa, el juicio oral y lo que venga. Pero el partido como tal, como organización, no puede ser una organización criminal porque la ley de crimen organizado en el Perú dice que una organización criminal es tal cuando se funda, nace con esa finalidad de carácter permanente. Un partido no nace para ser una organización criminal, no nace para fines ilícitos, nace porque quiere el poder, quiere generar participación política. Pero si es un proyecto político continental y quien lo financia finalmente es una organización que está involucrada en hechos delictivos y por ejemplo, a Humala, al señor Ollantumala, el señor Barata no le quiere dar plata, no le quiere dar plata, no era pues, está clarísimo que Barata no era su candidato preferido, pero los que presionan justamente es el presidente Lula, el presidente Lula que además pide que le paguen de parte de la plata que ellos recibían de manera sucia. Pero Patricia, Lula por razones ideológicas, no para extender su brazo de una organización criminal, eso me parece digamos una afirmación muy fuerte, Lula pretende seguramente, pretendió extender su influencia política en la región y probablemente... No, señor Pedraza, era una por otra, era voy a tener gobiernos afines a mi ideología, sí, pero además, ¿usted sabe quién llamaba para que los contratos de Odebrecht salieran rápido? Llamaba al presidente Lula pues, y a ver si el señor viviente un mal a su atrevido y decirle, ay no, disculpa, no van a salir los contratos de tu empresa. Pero Marcelo Odebrecht... Llamaba, nadie impresionaba más que Lula a los presidentes peruanos para que salieran las cosas con los brasileños. Pero Odebrecht ha señalado y barata también que el peor gobierno en estos años respecto a su relación comercial ha sido con Humala, donde las exigencias fueran altas y por eso es que no tiene ninguna situación relacionada con él, o sea, ni entrega de dinero, ni vuelos privados, sino tres o cuatro visitas protocolares en palacio de gobierno. La relación con ellos ha sido muy distante. Eso es un hecho material concreto y por eso es que hoy Humala no tiene ninguna imputación de carácter contractual ni entrega de dinero. Eso es un tema bastante claro. Ya se verá entonces cuáles son los alcances de esta declaración. Creo que Fiscalía tiene una tarea complicada en probar que hubo lavado de activos, pero tampoco es totalmente desechable su hipótesis en virtud de que tienen una serie de documentación que apoya lo dicho. En todo caso, ¿cuáles son los pasos que van a seguir de ahora en adelante? Lo que viene es que nos notificarán en unos días la acusación, tenemos luego diez días hábiles para responder la acusación y abriremos una tercera etapa, una segunda etapa, perdón, que se llama la etapa intermedia en la que el juez, en este caso Concepción Caruancho, va a evaluar si la acusación es consistente o no. Yo adelanto un tema, por ejemplo, nosotros vamos a saber o nos va a interesar saber cómo es que el fiscal conecta dinero de Venezuela con el señor Humala, en fin. En la etapa intermedia se evalúa la consistencia de la acusación, se escoge las pruebas y los temas que van a juicio oral. Cerrada esa etapa, iremos a la etapa más importante en realidad, que es la etapa de juicio oral, en la que sí vamos a escuchar a los testigos, valorar las pruebas y al final se tomará una decisión si eso es lavado o no, o significa quizás otro tipo de infracciones. ¿No es más fácil que ustedes asuman que Hugo Plata en la campaña de Odebrecht y prueben que no fue de origen ilícito, que por lo menos ustedes no sabían que era de origen ilícito? ¿Por qué es seguir negando a pesar del aval? Porque la cosa es que si usted dice no recibí, todo lo que viene después del no recibí ya suena falso. Bueno, sin duda la parte desgastante es el no recibí, pero esa es la tesis de la defensa a partir del testimonio de quienes patrocinamos. Es un tema que la defensa no puede variar porque trabajamos sobre la versión de quienes patrocinamos. Es la parte más desgastante sin duda, pero me queda claro que al final del día el debate va a ser qué es lavado y qué no es lavado. La entrega de un aporte es lavado, esa será la discusión de fondo y me temo. Pero es bien rara su discusión, doctor Pedraza. Lo que pasa es que yo no puedo ignorar los términos de la imputación del fiscal. El juez va a discutir nuestra tesis pero va a discutir también la tesis del fiscal porque son dos versiones y el juez finalmente tomará una decisión. Entonces, es inevitable como defensor trabajar en ambas líneas. Así que, pero me queda claro que la presunción de la entrega quizás da más vueltas y está dando vueltas por ahí y que la discusión bien de fondo y la más razonada seguramente y espero se haga con juez independiente, sin presiones políticas, sin presiones mediáticas, un juez la tome como corresponde. ¿Eso es lavado? ¿No es lavado? Y afirmamos enfáticamente que no por un tema central. El lavador necesita un retorno de ese dinero y en este caso ni como hipótesis siquiera se plantea por el Ministerio Público. De acuerdo. Vamos a ver qué ocurre. Vamos a ver qué ocurre con el Partido Nacionalista, con el señor Oriente Humala, con la señora Nadine Heredia, su situación no es nada sencilla, por lo menos la acusación está planteada, lo cual ya es un avance. La situación en que están en este momento la pareja Humala Heredia, que es una situación de comparecencia restringida, impedimento de salida del país, ¿debería variar? ¿Puede variar? No habría ninguna razón. El Tribunal Constitucional ya ha señalado claramente que las razones para modificar una situación así tienen que basarse en hechos fácticos, en temas concretos y no en presunciones de fuga ni cosas así. ¿Sus patrocinados se van a quedar? Porque ya hemos escuchado tanta gente que dice no me voy a ir, no voy a enfrentar la justicia y los dos días vaya usted a buscarlo en alguna parte del Perú. Humala y su esposa han dado muestras de una interesa impresionante que cuando el juez cuando se fue en cargo ancho le dictó la prisión preventiva dejaron a sus tres hijos en casa de 14, 12 y 6 años y fueron ante el juez y eso les costó nueve meses y medio de prisión con un terrible problema en casa cuyas secuelas hasta hoy yo las veo y los niños principalmente. De manera tal que esa interesa está mostrada. De acuerdo con esto se ve en el marco del nuevo Código Procesal Penal. Es correcto. ¿Cuánto tiempo debería durar el juicio finalmente de acuerdo con las cosas como están establecidas? Nosotros proyectamos que la etapa intermedia puede tomar dos o tres meses y quizás un año el juicio oral. O sea que en un año ya tendrían una una absolución o una condena dependiendo del caso. Es correcto. Eso es lo que proyectamos. Es un tema es un caso un poco pesado muchos investigados y eso normalmente es una fuente de prolongación en el tiempo. Prisa no tiene que haber lo que tiene que haber es objetividad tiempo suficiente para hacer la defensa de ambos lados tesis fiscal y defensor de manera tal que lo que esperamos Patricio en esto es un juez que no y que no incumple su rol de garantía. Nosotros respetamos lo que hace el juez y el fiscal en este tema no nos gusta exacerbado pero es la conclusión del fiscal y vamos con respeto vamos a ver cómo le va doctor Pedraza finalmente será la justicia no los medios no los ciudadanos que podemos tener miles de opiniones los que decidamos esta es una discusión en la que la defensa tiene sus argumentos la fiscalía tiene sus argumentos y será el juez quien evalúe finalmente es correcto Patricio este no es un juicio mediático ni político ni ético no podemos evitar que haya una reacción mediática y que la gente tenga sus opiniones pero creo que fiscalía está haciendo el trabajo serio y hay que decirlo me parece que de todos los casos en los que hay personas que tienen que enfrentar acusaciones de esta naturaleza la pareja de una heredia los ha asumido también de manera seria así que vamos a ver qué cosa pasa gracias por estar con nosotros estaremos atentos al desarrollo por supuesto nosotros nos vamos a una pausa regresamos rápidamente con dos grandes invitados vamos a estar con el señor Raúl Castro y también con el ex ministro de defensa el señor Roberto Queabra tenemos varios temas que comentar quédense con nosotros otro año lleno de retos y trabajo ha sido duro pero el negocio va quedando listo en mi camino siempre está Caja Arequipa que me acompaña y me da un crédito al toque para estar preparada sabemos por qué chambeas Caja Arequipa impulsando tu bienestar para la mejor enfermera maestra no existe el regalo ideal pero cuidar su salud es la mejor forma de seguir disfrutándola y en el mes de mamá en la clínica Cayetano Heredia tenemos descuentos en todos nuestros servicios ginecológicos ecografías y mamografías clínica Cayetano Heredia ¿Qué idioma habla el Perú? Ogari Matsigenga Oniagani Magalgettiro Peróque Perú Aymaraz Perú Suyoja Gesuasimitan Reman El Perú no solo habla español revaloricemos nuestras lenguas y mantengamos viva nuestra historia 27 de mayo Día de las lenguas originarias del Perú junto a Plus Petrol y RPP El mejor regalo para mamá está en Iraoca Con Mirai Alta tecnología para todo lo que mamá necesita Aproveche sus ofertas especiales para que mamá disfrute de la calidad y tecnología de Mirai Porque el mejor regalo para mamá está en Iraoca Solo 3 de cada 10 hogares peruanos cuenta con una conexión fija a internet colocando a Perú en el penúltimo puesto a nivel sudamericano de países con acceso a este servicio Con Miras al Bicentenario es prioridad disminuir la brecha digital mejorando la infraestructura y fortaleciendo las capacidades para beneficiarse de las tecnologías de la información RPP presenta El segundo foro integración al Bicentenario porque un Perú mejor conectado es necesario para el desarrollo en igualdad de sus ciudadanos Segundo foro integración al Bicentenario organizado por RPP con el compromiso de Movistar Esta noche en nada está dicho en exclusiva una entrevista a profundidad con el ministro del interior Carlos Morán para hablar de los detalles de la accidentada sesión de la comisión de defensa y analizar la situación de su sector frente a la lucha contra la corrupción y también todos los detalles de la acusación al expresidente Ollantumal y Nadine Heredia responde en vivo su abogado Esta noche a las 9 por RPP Televisión ¿Sabes cuál es la película más taquillera? ¿Qué obras de teatro están en tarima? ¿Los museos que puedes visitar? Eso y mucho más en Primera Fila Películas en cartelera Canciones del momento Exposiciones de arte Funciones de teatro Con nosotros siempre estarás en Primera Fila de lunes a viernes a la 1 y 30 de la tarde por RPP Televisión Radio Oxígeno Vemos el mundo diferente porque respiramos música Radio Oxígeno Clásicos del Rock and Pop Tres sujetos armados nos están asaltando Cuando estés lejos de sentirte seguro contacta al Rotafone la línea de ayuda más efectiva llámanos al 438-8008 Contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafone Rel Via Jornos del Rock Ves Plmas Calna Ves lamp ¡Gracias! La policía tiene que dar explicaciones sobre lo ocurrido en la diligencia en la casa del señor García, sí, como cualquier diligencia que termina como no se esperaba, pero esa es una investigación técnica, no de carácter político. Ayer fueron llevados el personal de la IBIAC y el Ministerio del Interior hasta la Comisión de Defensa en un contexto muy poco apropiado en que no se entiende muy bien qué era lo que buscaba la Comisión de Defensa y para lo único que sirvió fue para que maltratos van, maltratos vienen, un nivel de discusión básicamente paupérrimo sobre un tema además francamente triste y penoso. El suicidio de una persona no debería ser materia de este tipo de manos, finalmente que es lo que se sintió el día de ayer. La opinión pública, no le guste o no, a algunos ha sido mayoritaria en señalar que los congresistas se excedieron y la discusión del congresista Jorge El Castillo con un policía, que no fue lo peor que ocurrió en la Comisión, hay que decirlo, dio cuenta de una imagen muy, muy complicada para la población en este momento porque se le trató al policía como si fuera inferior, cuando en realidad en una república todos somos ciudadanos y un congresista no es más importante que un policía, ojalá que ya vayamos entendiéndolo. Está con nosotros dos invitados al que me da mucho gusto recibirlos, Roberto Quiabra, ex ministro de Defensa, general Quiabra, ¿cómo está? Y Raúl Castro, ex congresista de la República, con quienes vamos a analizar un poco las repercusiones de este tema, ayer estuvimos analizando el hecho mismo, pero obviamente esto va a tener cola en varios aspectos. Ya por lo pronto, el presidente Martín Vizcarra salió a apoyar a la policía, yo creo que era lo que le tocaba, pero obviamente no pierde la oportunidad de sumarse a una causa justa para que eso también le traiga algún tipo de beneficio. ¿Podemos escuchar las palabras del señor Vizcarra? Él es hermoso. Este gobierno va a respaldar a su policía y va a respaldar incluso cuando tiene que enfrentar procesos legales por cumplir su función. Y si le pedimos que respeten a la policía, todos los ciudadanos con mayor razón tenemos que pedir respeto a la policía y a las autoridades. Por eso, aquí ofrezco mi total respaldo al ministro de Interior, a los altos mandos policiales y a todos los policías. El día de ayer han sido maltratados en el Congreso de la República. No lo podemos permitir. A la policía se la respeta. Y respeto, guarda respeto. Así que tengan todos nuestros respaldos para que sigan cumpliendo su función. Me parece muy mal los excesos que han habido de ambas partes, de congresistas que quizás han tenido un tono que no es el adecuado y también de actitudes de algunos policías que han respondido, me parece, de manera poco educada. Por eso creo yo que el mensaje del presidente de la República, no quiero darle cátedra al presidente, pero no debe ser echar más leña al fuego, todo lo contrario. Debe ser un llamado a la tranquilidad, a la cordura, a que los peruanos empecemos a construir una sociedad de tolerancia y de respeto mutuo. Pero nosotros, si alguien en la Policía Nacional se ha sentido ofendido por parte nuestra, nosotros le pedimos la disculpa del caso, porque no ha sido nuestra intención. Nosotros hemos hablado de esta preocupación que he dicho, que la dividad no debe ser una policía política, no es una policía política, y ojo, decirlo de esta manera, no queremos que pueda derivar a una policía política. Presidente Vizcarra hoy en la mañana, no voy a permitir. ¿Qué dice hoy el señor Vizcarra? No voy a aceptar. Ese es el discurso que nos manda hoy en función a la Comisión de Defensa, cuando lo único que hace el presidente de la República es generar debate y ruido político. No sabe ejecutar, no sabe trabajar. Si respetaría a la Policía Nacional, de la cual hoy se para al costado, le daría condiciones de salud dignas. Faltan el respeto a los policías. Es importante que nosotros los congresistas demos el ejemplo. Y el día de ayer fue un show mediático de parte de la Comisión de Defensa, un uso político de la Comisión de parte del congresista del Castillo, que para empezar hay un serio conflicto de interés al ser presidente de la Comisión y ser un amigo íntimo personal del señor Alan García. Bueno, ahí están todas las respuestas habidas y por haber. Les dejo al análisis a mis invitados. A ver, Roberto, ¿qué es lo que viste ayer y cómo te parece que debiera ser manejado? Esto es el día siguiente porque es más que un show mediático. Estamos viendo enfrentamiento de poderes en un contexto complicado. Bueno, conversábamos con don Raúl, yo creo que el Perú tiene que serenarse. Todo el Perú tiene que tranquilizarse. Yo creo que... Un poco de valeriana para todos, ¿no? La deberían poner en el agua que sale del caño porque... Él tiene más experiencia en vida en el Congreso para mí. Yo creo que en los últimos años se están excediendo y tomando como costumbre citar permanentemente a personal de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales en actividad y eso creo que no es correcto. Para eso tienen ellos un representante político. Entonces, si tú lo citas... En caso de investigación, una comisión de investigación. Por ejemplo, ¿cuál era la finalidad de citar a este equipo que había intervenido en la Casa del Expresidente ante la Comisión de Defensa? ¿Qué cosa es lo que buscaba? Yo lo que pude apreciar era que si existía un protocolo y cumplieron el protocolo, pregúntaselo al jefe, pues. Pregúntaselo al ministro del Interior. Desde luego de que el jefe haga una investigación interna, ¿no? Ahora, primero la comisión ha debido juntarse y decir, ¿vamos a citarlos para qué? ¿Para ver si ha habido un protocolo y ha cumplido un protocolo? Correcto, pidamos el protocolo, pues. Porque ayer nadie sabía de qué protocolo se trataba. Entonces, tú no puedes citar a los diferentes miembros de la policía que han tenido participación para ver qué. Si no es una comisión investigadora, es una comisión informativa. Y si tú quieres conversar con todos ellos, porque tienes una cuestión que te inquieta en el protocolo, ándate al Ministerio del Interior y te juntas con todos ellos. Porque esta comisión de defensa no es una comisión que cada año cambia. Es una comisión con congresistas que ya son triqueros, porque ya tienen hasta dos, tres veces. Entonces, se paran juntando, viendo los problemas que hay en la fuerza más, en la fuerza policía. O sea, hay una relación de trabajo diferente a otras comisiones. Entonces, te vas al Ministerio del Interior, lo citas a todos y comienzas a conversar. ¿Cuándo fuiste, Roberto, Ministro de Defensa, en una situación similar, que te hubieran citado a personal en actividad? En primer lugar, yo tuve solamente una vez que fui con los comandantes generales y fueron de civil cuando fue el tema de las pensiones. Una sola vez con los comandantes generales y de civil. Porque acá lo que estamos hablando no es un tema tangencial, es un tema de función, es un tema de trabajo. Ahora, si el Ministro del Interior no va a tener responsabilidad política en su sector y lo vas a tener sentado, viendo cómo están interrogando a sus soldados, él no puede intervenir. Hasta que llegó el mayor e intervino el mayor. Porque el que ha tenido problemas con el congresista del castillo es el mayor, el mayor que es el jefe. Si tú ves que te están vapuleando toda tu gente, entras tú, entras de mal humor. Se exponen a eso. Para mal el ministro pararse a obligar a que el policía se... Mal, porque a él no le corresponde. Para que el policía se disculpe. Y encima el policía se disculpa y lo votan igual. Todo era de locos. Y tú decías, ¿cuáles son las consecuencias del día siguiente? Las consecuencias del día siguiente son las que vemos todos los días. Cuando tú ves a una persona que por ahí le dice, ¿tú sabes con quién te están metiendo? Sí, claro. ¿Tú sabes quién soy yo? Así, exactamente. No, entonces... Eso fue lo que pasó ayer. Este es el mal ejemplo, la violencia verbal. Ahora, los congresistas, no es que esta comisión maltrate. Todos los invitados al Congreso son maltratados. Interpelas a su ministro. Los que han citado en la comisión de investigación de las comisiones los tratan, pero de la manera... A mí me encantaría ver a una comisión que se atreva a, por ejemplo, invitar al presidente a la confía. O sea, a que se agarre un altercado, obligarlo a disculparse, que se disculpe y que lo vote. A mí me encantaría ver si algún congresista se hubiera atrevido a hacer eso. No se hubiera atrevido porque la policía no le merece a los congresistas el mismo respeto, pues, que una persona con poder, con dinero. El respeto a la policía no es solamente después de y en forma verbal. El respeto a la policía es con la forma como lo tratas. Entonces, si el ciudadano común que se cree superior al policía ve que los congresistas lo maltratan de esta manera, yo también. Yo también. Bueno, yo creo que ayer se ha producido una comedia de equivocaciones, ¿no? Creo que todos se han equivocado, ¿no? Creo que estamos asistiendo a un Perú traumado, en primer lugar, por las revelaciones que se vienen haciendo constantemente, por las prisiones de líderes políticos, por la muerte del presidente García. Sin lugar a dudas, el presidente García tenía un espacio enorme en el escenario político, aunque hubiera sacado una votación rala en el último proceso electoral. Era una persona que llenaba el espacio político. Era la oposición, ¿no? Era la oposición. Cuando no era gobierno, era la oposición. Así es, era la única oposición virtualmente, ¿no? Además, con una personalidad muy expansiva, ¿no? Creo que su muerte ha generado mucho vacío y mucho dolor en la ciudadanía en general, pero sobre todo en sus personas más allegadas, ¿no? Y en este sentimiento encontrado, que es peor todavía, ¿no? Sí, exactamente. Porque eso es más difícil de manejar, ¿no? Y ahora, yo entiendo, el Partido de la Prista está enfrentando una situación inédita en la que, evidentemente, ellos sienten en carne propia de que se les quiere imputar o se les quiere acorralar, pero eso lo dirá finalmente la investigación, ¿no es así? Entonces, yo creo que acá hay que hacer varias cosas, ¿no? En italiano hay un viejo proverbio heredado del latín romano que dice Dei morti non si parla, que significa de los muertos no se habla, pero en realidad el proverbio romano significaba de los muertos no se habla a no ser que se hable bien, ¿correcto? Ese es el verdadero sentido de la frase. No hay muerto o malo, dicen el proverbio. No hay muerto o malo, dicen ella en la criolla, ¿no? Bueno, yo creo que... Pero yo creo... Porque las cosas se le deben decir a las personas en vida, ¿no? Exactamente. Lo tienes al frente a decirle todo lo que piensan, ¿no? Cuando ya no se puede entender, ¿no? Así es, exactamente. Pero en este caso, y a Jorge del Castillo le costaba entenderlo en la mañana, tuvimos una discusión alturada, una discusión al fin y al cabo, no es que es porque esa prista no puede presidir la comisión, es porque no está emocionalmente lo suficientemente distante de la situación, ¿no? Es una persona muy equilibrada, pero es evidente que tiene que estar afectado. Es como los doctores que no pueden operar a sus hijos, pues... Exactamente, es absolutamente evidente. Entonces, yo creo que la invocación del general, en el sentido de que el Perú debe recuperar el tino en sus maneras, y en ese sentido yo coincido con Salaverri, con el presidente del Congreso, porque también el presidente, cada vez que ve una oportunidad, se cuela por la rendija y saca la chaveta y agarra chavetazos al Congreso también, entonces... Aunque en este caso el apoyo era importante. En este caso, pero lo podía haber expresado de otra manera, ¿no es cierto? Como también el mismo ministro del Interior lo podía haber expresado de otra manera. Yo creo que el ministro no tenía mucha autoridad para ponerse al lado de su gente después de que no la defendió en su momento, ¿ah? Bueno... O sea, a él le tocaba decirle... Perdón, él paraba y le decía al Congresista, a ver si me lo tratas mejor. Así es, o si no, qué tal si nos salvamos todos, ¿no? Ese era el momento. Y si vota tu gente, te vas con tu gente, ¿no? Lo que sucede, y no podemos negar, digamos, ciertas cosas que flotan en el ambiente, es que hay mucha gente de los partidos políticos que sienten que la debía que es una policía política, ¿no? Entonces, yo lo creo bien complicado eso, ¿no? Porque además la debía que está... Yo creo que no es así. Creo que sí hay un sesgo político, no en la policía, sino en la fiscalía y en el Poder Judicial. Hay un sesgo político que es evidente, que deberá finalmente dilucidarse en justicia en la Corte Suprema de la República. Porque finalmente, Raúl, no podemos negar que también hay evidencia, que también hay casos sólidos, que también hay pruebas. Entonces, no están hablando sobre la base de la persecución. Y en ese sentido, coger a la de VIAC, de Piñata, es otra vez agarrar el lado más débil de la cuerda, ¿no? Porque esa es, mira, esta división... O sea, decirle a una policía que es política, perdón, es la gestapo, ¿ah? O sea, es decirle anda y mete preso a mi enemigo político por las puras. De eso los están acusando. Sí, pero yo creo que eso es una exageración, pero precisamente la política está llena de gestos. Y de gestos inteligentes, de expresiones inteligentes, de manifestaciones inteligentes. Y lo que estamos viendo es que ante la menor crispación, todo el mundo saca la chaveta. Así es. Entonces, ojo, lo que estamos poniendo en riesgo es la democracia, porque esta polarización lo que genera cada día es más extremos. Y los extremos solo nos llevan a extremismos. Lo que hay que ver es que este es un escenario muy particular en el Perú. Yo la otra vez conversaba contigo, acá estamos en una guerra contra la corrupción, que la llevan los fiscales. ¿Y cuál es el arma de los fiscales para poder hacer cumplir sus medidas? Esta división. Porque si no tuviera esta división, ¿qué haría un fiscal cuando...? No, claro. Necesita un apoyo sin lugar a dudas. Es como el jeín en la época. Un apoyo técnico. Es del escenario, ¿no? Entonces, no se le puede echar la culpa al cumplimiento de sus medidas. Por eso dicen, pues. Entonces, ellos cumplen con... Hay que ordenar y capturar a fulano de tal. Ahora, ellos ven extorsiones, ven tráfico de terrenos, ven una serie y ven corrupción. Ahora, lo más visible es corrupción. ¿Por qué? Porque tienes que meter preso a un expresidente. Porque están involucrados por lo principal. Además, hay que reconocer que es una división sobre la cual ha caído una gran responsabilidad y sienten una enorme presión de opinión pública y una enorme responsabilidad. Entonces, la crispación de los policías también es una crispación más frente, además, a una sociedad en la que se está desbordando el tema de la seguridad ciudadana. A mí la respuesta del que te la diría es que le dice, no somos una policía política, no tenemos la culpa de que los políticos se hayan vuelto corruptos. Me parece una buena descripción. O sea, no han elegido ellos ir a meter preso al señor Kuczynski o a... Cumplen un mandato. Se exponen, les ponen los congresistas a que le contesten. Nosotros no tenemos la culpa que... Que ustedes se roben. Ahora, reitero, Patricia, general, reitero, estamos perdiendo las formas. Hace rato. Peligroso rato, peligrosísimo. Porque respeto guardan respeto. La democracia es el valor del diálogo, el valor del entendimiento, de la tolerancia. De saber ponernos de acuerdo en aras de algo propositivo. Yo pensaba, qué bien hubiera terminado ese altercado con un policía, de acuerdo, pidiendo disculpas por haberse, y con un del Castillo aceptando el discurso, dándose la mano y sentándose a seguir conversando. Sí, claro. O sea, qué fácil hubiera sido un final más conciliador. Y bueno, hay que decirlo bien, eso creo que Jorge del Castillo tiene razón. Lo peor no fue lo que pasó, fue lo más vistoso. Lo que después pasó, las acusaciones ridículas y las preguntas absolutamente fuera de lugar de buena parte de congresistas fujimoristas, no ayudan tampoco, no ayudan. Ahí fue una falta de madurez, hay una falta de todo. Pero en fin, ojalá, como dices, yo me compro la propuesta de ambos. Ojalá las formas se recuperen y podamos llegar a un... Acuérdate que estamos al pie de un bicentenario y estamos con los mismos vicios de hace 200 años y empeorados. Además, Raúl, ¿quién dice que no se puede discrepar con un mínimo, mínimo de educación y respeto? ¿No? Mínimo. Lo que pasa es que hay algunos congresistas que parece que los han engañado y les han dicho que contra más prepotentes sean cuando interrogan, son mejores congresistas. El mejor congresista es el que interroga con inteligencia y lo hace al otro titubear. Ese es el congresista inteligente. No el que insulta, no el que lo descalifica. Primero hacen un preámbulo de la pregunta y después preguntan cualquier cosa que no tiene nada que ver. Y finalmente, si en esa comisión los congresistas hubieran recibido todas las respuestas que esperaban, ¿en qué cambiaba la situación? ¿Qué buscaba? ¿Qué buscaba? ¿Qué buscaba? ¿Qué cosas es lo que quieren demostrar? Efectivamente. ¿Protocolo? Bueno, ya pues la policía, yo me imagino que habrá revisado su protocolo porque internamente tiene que... Claro, algo salió mal si se suicidó la persona que iba a salir a... Porque es una nueva experiencia. Entonces mejorarán su protocolo. Y Roberto, si algo nos hizo bien que se sancione, interna y técnicamente el error de la policía, ¿no? Pero no, yo repito, no nos malacostumbremos a citar a personal en actividad en el Congreso en forma permanente porque los militares y policías... Yo hubiera cuestionado que el ministro Morán salió muy poco después de la intervención en la Casa de Daniela García a decir que todo se había hecho bien. Yo eso se lo hubiera cuestionado. Yo lo hubiera dicho, señor, usted, ni siquiera se tomó el tiempo de hacer una investigación interna antes de salir a decir que todo había salido bien, cuando a todas luces, si tú vas a detener a alguien que se muere por las razones que fueran... Algo pasó. Algo pasó. Que sea o no tu culpa, es otra historia, pero algo pasó, ¿no? Había otras formas de entrarle al tema que no eran estas. Pero, en fin, se perdió una oportunidad brillante de... Pero, sí, se codició. Se perdieron seis horas en nuestro país. Tenemos que serenarnos todos. No, sin acortesía de nuestros impuestos para algo que no llevó a ninguna parte, ¿no? Mucha violencia. Y la violencia no solamente es física, es también psicológica y verbal. Y los malos ejemplos los vemos a diario, porque si así maltratan a los policías en el Congreso, en la vida diaria, lo que estamos viendo, no solamente gente que está borracha, ¿no? Gente buena y sana, que se siente superior. Porque yo te decía, tú sabes con quién te estás metiendo, tú sabes quién soy yo. Esa es una forma de prepotencia de las más bajas, ¿no? Y de las más viejas, ¿no? Las más bajas y de las más viejas, ¿no? Y lo dicen la gente que no es nadie. Pero lo increíble... Ese es otro Perú, ¿ah? Ese es otro Perú. Lo que pasa es que las nuevas generaciones, inclusive hijos e hijas de migrantes, han tomado esas malas costumbres. Hasta que los empiecen a meter a la cárcel 24 horas por faltarle el respeto a la policía, se les va a quitar la gracia de una patada. No le metan seis años, métele dos días, tres días. Exacto, tres días, asústanlo, ¿no? Ahí nomás calientito, calientito nomás, ¡pim! Bueno, pues es un juicio, ya verá. Lo que pasa es que es una cosa que yo siempre propugné al interior del PPC. Acá se han perdido el concepto de los calabozos en las comisarías distritales. Exactamente. Cuando yo era chico, te metían al calabozo. A mí me metían al calabozo por jugar pelota en el parque. No, no, por romper la luna D o por romper el farol o por hacer alguna mataperreada, ¿no? Así es. Pero además yo recuerdo que la mayoría de papás no iban por ti. Así es, claro. O sea, que se quede ahí, que duerme ahí, que se asuste y se te quitará la gracia para siempre, ¿no? Exactamente. Estás hablando de jugar pelota en la calle. Te corría de policía. Así es, me corría de policía, exactamente. El arquero era el que estaba más perjudicado y el dueño de la pelota que tenía que jugar. Exactamente, había que correr. No falta eso, no falta trabajo social para resarcir daños. O haciendo tres horas levantábamos la tranca del regadío y la inundación completa. Claro, de frente, todos al calabozo, tres días, a comer mal y a dormir peor. Bueno, otro tema que me parece sumamente importante es este que se ha generado a raíz, además, de la desaparición del general Donaire. El general Donaire no ha habido, se tomaron un tiempo demasiado extenso entre el pedido de la justicia y esperar a que se le juzgara o se le sancionara en una segunda instancia, cuando además las probabilidades de que cambiara la sentencia eran básicamente nulas. Y cuando voltearon con el general Donaire, se hizo aire porque nadie sabe dónde está. Y se cuestiona el hecho de la inmunidad parlamentaria, porque en este caso en particular, y se lo hemos reclamado al señor Iberico, que es el accesitario del señor Donaire, que los dos congresistas que han tenido que ser desaforados del Congreso para cumplir penas ante la justicia vienen del partido de APP. Y los dos postularon con procesos ya a punto de ser uno con una sentencia previa y el otro con un proceso muy avanzado que además ya estaba más cantado de cómo iba a terminar. Entonces, ahí es cuando la gente dice, usan el Congreso como un escudo para no cumplir con sus penas. ¿Qué dijo el presidente Vizcarra sobre la inmunidad, que es un tema importantísimo que se tiene que discutir como parte de la reforma política? ¿Qué dijo el presidente Vizcarra sobre la inmunidad? Que pongan al propio Congreso y a los responsables de las comisiones correspondientes que pongan en agenda el análisis de la reforma política. En consecuencia, son los mismos congresistas, en su gran mayoría, que están pidiendo que se trate este punto. Entonces, no es faltar el respeto, no es pechar al Congreso pedirle que atienda los puntos que son prioritarios para el país. Y eso es lo que estamos haciendo. Hablamos específicamente del caso del congresista Donaire. Hace ocho meses que está con una sentencia del Poder Judicial específica. Y después de ocho meses, recién el Pleno levanta la inmunidad del congresista. Lo que quiere decir que hay que buscar formas que puedan ser mucho más ágiles. Yo creo que sí es importante, es necesaria la inmunidad parlamentaria. Yo no estoy de acuerdo con la inmunidad. Lo que no estoy de acuerdo es con la impunidad, que es diferente. Entonces, la impunidad sí, pero se tienen que ver mecanismos que sean mucho más objetivos para que no haya un espíritu de cuerpo para que se analice y de ser el caso se puedan suspender. La propuesta que nosotros recibimos de la Comisión Política, conformada por gente muy conocida del tema, nos dicen que mejor sería que quien levante la inmunidad parlamentaria sea la Corte Suprema del Poder Judicial. Ahora, si es que el Congreso cree que debería trabajarse de otra manera, que lo planteen. Pero eso se va a lograr en base a una discusión. Pero si no ponen el tema a discutir, no avanzamos nada. Buen punto, que el tema se ponga en discusión, que se agende rápido. No que se resuelva rápido, pero ojo, también es verdad que si las reformas políticas no se aprueban antes de determinado tiempo, ya no se pueden hacer reformas una vez iniciado el calendario electoral y cuácate, nos vamos a las siguientes elecciones con las mismas reglas para el mismo desastre. No tenemos mucho tiempo, les pido brevemente su opinión sobre cuál debe ser el camino hacia esta inmunidad que aparentemente necesita no desaparecer, pero sí algunas cortapisas, algunas precisiones. Yo creo que lo primero que hay que hacer es agregar algunos artículos al reglamento del Congreso que diga que, por ejemplo, que los delitos que se están procesando, que fueron cometidos anteriores al mandato, no tienen...